... Buenos días, bienvenidos a esta masterclass, que será a la vez una masterclass de dirección, pero también de práctica orquestal. Esto en castellano coloquial es que habrá leña un poco para todos, como ya sabéis los que me conocéis. Tocamos variaciones Haydn de Brahms, el finale. Gonzalo. Gracias. Tomamos por favor el compás 361, finale, y empezamos ahí. ¿Sí? ¡Gracias! 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 Stop, stop, stop. ¡Gracias! Bien, arreglamos algunos flejos que nos hemos dejado. Hay gente que no está tocando, que se ha perdido. De nuevo, puede ser más concreto. ahora que estamos leyendo la primera nota cuiden la nota corta que no sea más fuerte esa negra ¿sí? otra vez ¿tenemos impulso? un, dos, un es súper estable, estricto un, dos, un un, dos, un un, dos, un ¡Suscríbete al canal! Tenemos que escuchar a maderas, ¿eh? Cuerdas, se escucha demasiado barullo aquí. Tira, ahora, ahora, a ti. Demasiado. Más piano, más piano. Vale, pensad, no obstante, que al principio hay una base que es si, si, mi, re... Encima de esa base se van montando otra vez sucesivas entradas y no escuchamos la entrada cada vez que acontece. Hay veces que son maderas, somos nosotros, ¿no? Y lo que pasa en este pasaje que Gonzalo menciona es que justamente nadie está haciendo si, si, mi, salvo los bajos que siguen haciéndolo todo el tiempo. Sí. Entonces, como no hay una función principal demasiado evidente, tenemos que bajar más todavía. El bajo sigue tocando como estaba tocando. Es protagonista porque siempre está ahí lo que es el material de la pasacaglia. Sí, solo ché. Pero bajamos un poco todo lo que es como ornamental, ¿eh? Es demasiado activo. Eso es. ¿Podemos hacer ahí? Claro. Tomamos ahí. No hagas nada que se parezca a Rita, donde en tirara... Porque la tendencia musicalmente es perder pulso. Sí, sí. Debería ser directo. Ok, tomamos. Un poquito antes, ¿puedes hacer? Sí, tomamos. No, vamos a donde antes no entró el enemigo. Sí, 381. 381 hacemos. 381. Tú optas por una versión muy solemne. Sí. No te quedes muy, muy atrás, Gonzalo. Ok. Un poquito atrás, ¿eh? ¿Vale? Vamos allá. 381. ¡Vale? ¡Vale! 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 ¡ ¡Gracias por ver el video! 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 de la orquesta? Sí, sobre todo las cuerdas. Porque si no, no se puede llegar ahí. Porque necesitas un poco de margen. Exactamente. Es difícil frenar a veces el impulso de la orquesta. Los que estéis preocupados por la forma, tenéis un problema. Y es que las piezas bien escritas son golosas de tocar. Y eso es muy bueno también, hay que aprovecharlo. Pero a veces dosificar es interesante. ¿Podemos tocar maderas? Ahí, 437. ¿Qué? ¿Esto son maderas? Sí, por esto. 437. Hacemos con pasantera. Sí, 436. ¿436? Solamente maderas, ¿no? Vientos, todos los vientos. Sin timbal. Directo ahí, ¿eh? 436. Eso es. ¿Sí? Y... Podemos tener un poquito más de... de incisividad, no tan... Es verdad que es como un himno, pero cuando el himno es legato, tocamos como un himno. Cuando no es... Un poquito más estacato. Un poco más cortas. Un poco en campana, ¿vale? Especialmente pícolo, que aquí mandas tú mucho. ¿Otra vez? ¿Cuánto 336? Santa Finación, Virgen y Mártir, de nuevo. Sí, gracias. Está siendo estricto y está muy bien, pero yo creo que no repagas el sonido. ¿No? 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 Entonces, cuando la orquesta lo sabe, podemos dirigir menos, o sea, menos estricto, pero siempre que vamos a un punto ensayando, tienes que ser un poco más ayudador. Está muy bien. Técnicamente, nada que reexportar, ¿eh? Ok, ok. No le des tan... Es demasiado... ¿vale? A ver. Ya sé que es difícil con ese bicho. Tocamos todos aquí, por favor. Sí, ya con él. Es el 436, ¿eh? No, perdón. Culpa mía, sorry. Solamente... Vale, vale, otra vez. Es que quiero ver un cambio, ¿sabéis? Hay, de repente, un escenario, de repente, se corre telón y aparece mucha luz, pero un poco desde lejos. Ta, ta, ta. Y vamos creciendo después, ¿no? Quedaos un poco en esa imagen. Ya que es un poco de literatura, la música está por encima de estas cosas. Pero escuchadme, si os motiva, pues... Adelante, ¿vamos? Así se me va, sí. Eso es. El cambio de ambiente me gusta. Ahora hay demasiadas notas hinchadas. Lo hacéis unos y otros. Ta, 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 ta. Ti, ta. ¿Sabéis? Es alegre, pero es firme, no es... Ti, ta. Estoy exagerando, pero algo de esto... Sí, las notas acentuadas, ¿no? Sí, eso es. Las que tienen acento. El acento un poco más largo, no hacemos panchita, no hacemos hinchar las notas. Eso, hinchada. Tocamos todos esta vez, sí, ya. Muy bien. Todo lo que está aquí. Cuatro, tres, seis, todos. Si arregláis esto, fenomenal. ¿Vamos ahí? Vamos ahí. Vamos ahí. La Hora de la Hora de la Hora de la Hora de la Hora. ¡Gracias! Con lo que hicimos en el tema, yo encuentro que es demasiado corto, un poco más larga, las negras con punto. Es muy buena idea, ¿eh? Sí. ¿Saben dónde es, no? Un poco más larga, no está equilibrado eso. Pero no eliminéis ataque, solamente es tocar más largas con esta presencia, con este ataque. Sí, sí, eso es. Hacemos cuerdas. Hacemos cuerdas. Hacemos cuerdas las escalas y todo eso. Ah, vale. Sí, ¿no? A mí me preocupa el final de la cuerda. Por eso digo, lo de las escalas, es el final, sí. ¿Qué hacemos desde aquí? No, esto no. No, yo creo que está resuelto. Sí, sí, yo digo aquí, sí, sí, sí. A ver, ¿hacemos solo cuerda ahí? Por ejemplo. Venga, solo cuerda ahí. No sé qué compas es, pero lo averiguaremos. A ver, 456, 457. Podemos hacer uno antes. Y ahí empiezan las escalas. Uno antes, para que no sea tan crudo. ¿Ahí? ¿Sí? ¿Sabemos? Y... No hagas tú tampoco nada raro o rinde. Una pregunta, Juan Luis. Lo que pasa es que empieza aquí. Sí, empieza retardando, pero no es retardando en las primeras notas. Entonces, ya, taca, 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 taca. Esta primera, ya... Y no exageraría, porque ya veis que... No, pero es muy largo. Es muy largo, sí. Por eso, si estiras mucho te vas a encontrar muy lento. Sí, es demasiado. ¿Vale? llega un poquito tarde pero bueno, no sé si llega un poquito tarde eso es lo que está pasando parece ahí mirad, antes acabas de pedir a trompas algo que es bastante acertado y coherente, y ahora con cuerda es algo parecido yo, algunos de vosotros tocáis ¿vale? tienen puntos pero punto, tiene un rango, ya sabéis lo decimos muchas veces, yo creo que es poco generoso tocar así tocando un poco más algo, mismo ataque como decía con trompas, pero estas también son cortas ¿verdad? que veis que no está en contexto es una pena, ¿hacemos eso de nuevo por favor? no les marco mucho la salida, tienen que construirla ellos, no nosotros sería suficiente porque cuanto más hagamos más tarde está a veces batuteamos mismo sitio las negras no muy cortas no nos vamos a encontrar no es no es No, perdón, perdón, perdón. Mismo tiempo que haces. A dos, a dos. Pero esto que haces tú es más lento ahora, no puede ser más lento. Algunos ya han conectado. No miréis para atrás, pero creo que nos siguen. Todos, por favor, miréis. Tocáis lo mismo todo el tiempo. Estad atentos con él. Cuando viene el ritardando y todo esto. Media orquesta está perdida. No, otra vez lo mismo. Lo siento, no está resuelto. Pam, ti, ti, pa, pi. Usted seguirá a dos al final, ¿no? Sí, sí. Para no volver a hacerlo igual. Es que pesa. Se pesa a cuatro y ellos entienden que... No. Vale, vale, vale. Ahí es el mismo sitio. Pam, pi, pam, pam, pi. Todavía es el mismo lugar. Y hablamos que al final no se hace creciendo, por favor. Ahora lo hacemos con todo. ¿Solamente un arco? Sí, sí. ¿Estabilidad, potencia, un arco solo para...? Es muy elegante para una obra como esta. Yo creo que hay algo que falta, que es cuando tenemos tic, que disminuís poco y desde aquí es muy perceptible que no os escucháis, porque se empiezan a producir separaciones. Siempre en estos contextos lo mejor es bajar más de lo que pensáis. Que hay que bajar y escuchar alrededor. De repente pasamos a seis sillos, lo mismo, no os escucháis con el disminuendo y es básico que os escuchéis. Si no, no funciona. ¡Uf! Cuánta ópera tendríais que tocar, de verdad, para estar atentos a todas estas cosas. Más de la que tocáis, seguramente. Bien, con todos ya. Estamos mucho tiempo, con una sección solo. Esto tampoco es demasiado sano, aunque era necesario. Muy bien. Hacemos entonces letra P. Pablo, a ver. Pablo, sí. Hacemos ahí. Gonzalo, me acaba de convencer el sonido a partir de tu i, que es un poco ya así, ¿sabes? Hacemos un poco, una energía un poco distinta. ¿Conmigo? Prueba. ¿Estáis? Esto es correcto, lo que has hecho, pero ves, es blando. Sí, 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 sí. Entonces necesitamos un poco de comprimir arriba y... Y llegaré, sí, sí, sí. ¿En verdad? Sí. ¿Vale? Sí. Sí. ¡Gracias por ver! ¡Vale? Sí. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! No, 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 yo digo en el corte, estoy hablando del corte, para evitar el crescendo, pero bueno, ya lo hemos pactado, ya está, yo estoy un poco comprimido en el corte. Por ejemplo, podríamos salir a la negra, pero sí a la blanca, y lo hacéis bien claro y bien decidido, mirándole a él. Última vez esto, y ya lo dejamos. Mismo sitio, que era la P, ¿no? Sí, letra P. Mismo sitio, que era la 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 P. ¡Gracias! 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 Además, no os dais cuenta que está fuera de contexto hacer... ¡Gracias! 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 ¿Quién se le ocurrió eso? A Mendelsohn no, ¿eh? Hacemos el principio. Siempre pasa un poco lo mismo con esto. Los directores intentamos ser fieles a la partitura, nosotros nos dejamos llevar y el principio es tímido. Es piano, pero yo creo que tienes que hacer un gesto que invite más, sobre todo para aquellos señores allá que tienen él. Es maravilloso cómo puede entrar así, ¿no? Luego veremos qué pasa con el tiempo, pero ahora estoy preocupado por el sonido. Hacemos el principio, por favor. ¡Gracias! Así que es más. Para eso hay que hacer menos antes, ¿no? De nuevo al principio. En el compás 3, los chelos tenéis un re, ¿verdad? Que es sustitutivo de los contrabajos, que no tocan aquí re. No es que Mendelsohn no es lo loco, pero podría haber escrito un re también para los contrabajos en el compás 3. Lo que pasa es que si escribe un re, no oímos la de clarinetes, que antes había llegado tarde. Es mágico esto que ocurre. Tenemos fa, primera capa, si, compás 3. No hay bajo y oímos la y se van subiendo capas, ¿no? Disfrutad de las cosas pequeñas estas de la música, que parecen pequeños detalles, pero que tienen una genialidad de composición y de orquestación que es fantástica, ¿no? Hacemos de nuevo eso. Tengo otra sensación también. Yo creo que corremos las semicorcheas. Voy a hacer una caricatura. Explicadnos bien las semicorcheas. Explicadlas todas, se tienen que entender. Explicadnos bien las環境as. Si, en realidad, no le vamos a hacer una caricatura. Si, en realidad, no le vamos a hacer una caricatura, ¿no? Si te viven un responsive asiste, por lo que te viven, лу, Se. ¡Gracias! Ahora, primeros compás están muy bien marcados, creo que lo que hace es ortodoxo, es correcto, y el problema es que es un poco ortodoxo. Vamos a probar a hacer que cada compás, nuestro gesto, se eleva un poco. Se produce automáticamente una separación lógica, de manera que la orquesta toca a tiempo, pero tampoco tiene prisa. Se produce un pequeño decadaje, entra en compasidente y no pasa nada. Entonces, eleva un poco el gesto y luego caes en el siguiente otra vez en el plano. ¿Sí? ¿Probamos? A ver qué tal funciona con ellos. Y ellas. Sí, pero al principio vamos a tocar un poco más piano, todos menos contrabajos. Raro, ¿verdad? Pero sí. ¿Probamos? Hay demasiado ruido, ¿sabéis? Necesito un poco más de un mar que está en calma absoluta, ¿verdad? Hacedlo conmigo. Entonces, no nos hace falta hacer grande para que funcione, tiene que estar magnetizado antes y puede no ser grande. Y está muy bien porque ellos acumulan contigo en la crisis de vamos a compasidente. Eso es música. ¿Vale? ¿Ok? Intenta con parecido, que creo que te puede funcionar. ¿Sí? Cuida aquello. Ya está, ya está hecho. No hagas nada más. No hagas nada más. Siguiente. No hagas nada más. Ahora, muévete un poco horizontal. Esto. Abre, 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 abre. Ya está. Cierra del todo, del todo. Quieta, quieta. Tira, quieta. Tira, quieta. Tira, quieta. No, 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 no. Nada, 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 nada. Esto, 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 esto. Tienes que estar antes aquí. Fíjate. Ya con ellos, ya con ellos, ya con ellos. ¿Eh? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y ahora? ¿Salt con ellos? ¿Salt con ellos? eso es nada, nada sin quedarse atrás eso es ve activando pero me dirija más grande sigue, sigue no, 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 estáis con ella no es culpa de ella, es culpa vuestra estoy diciendo en pequeño porque se lo estoy pidiendo yo estáis muy mal acostumbrados melodía de violines ¿qué número es, Javi? 5-7 creo que tiene que funcionar un poquito más una sensación de eco y no os quedéis por culpa de la articulación que es más legato porque la sensación es que estáis disfrutando tanto pensando tanto que llegamos tarde y un tempo este compás que hemos comentado otra vez, otra vez, otra vez ¿te gusta el sueño que tenemos? no, no ¿no está mal? puede ser la verdad es que hay mucho recurso físico empleado en esto tiene que ser algo más orgánico una respiración conmigo voy a no dirigir otra vez otra vez, otra vez, otra vez activas bueno, seguimos, fíjate bajos, bajos, bajos menos esto muy bestia, ¿eh? sin estirar ahora a veces mentimos digo, no voy a dirigir al final estoy dirigiendo sí, esta versión no es la suya es la primera vez que veis que aceleramos tan pronto están más despiertos cuando pasen cosas ¿vale? lo que pretendo es que ella pueda hacerla acelerando sin necesidad de emplear muchos recursos porque siente que no le seguís en cierto sentido algo de eso está pasando no tan atraspónme un poco antes ya de esto ¿hay? sí, eso es 70 70 muy bien sí, eso es ¡Gracias! 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 ¡Stop! 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 ¡Trompas y, especialmente trompetas, ¿estáis seguros que las semicortillas son así? ¿Sí? Yo oigo gasifusas, oigo, ta-ta-da, ta-ta-ta, y no está escrito así. ¿Verdad que no? Maestra, tienes que corregirles. ¿Vale? ¿Sí? Bien. La sección funciona, ¿eh? Hay detalles. Yo creo que no hace falta que seas tan dura con las maderas. Especialmente fagotes están siendo muy receptivos a tu dureza y están trabajando muy fuerte. Puede que me digas, me gusta así, pero quiero que seas consciente. ¿Vale? No, no, mi idea era así, ¿eh? Sí. Lo que pasa es quitarle fuerza física, ¿sabes? Porque hay un poco de agarrotamiento al hacer esto. Da esa misma energía, pero con un poquito más de aire, no esto, ¿sabes? Hacemos esto, por ejemplo. No te olvides de toio y toio y toio y toio de cuerdas, ¿eh? Sí, sí, sí. Energítico. Tienes que hacer energético ese último compás, ¿eh? ¿No es antes? Vamos aquí. Letra C. ¿Letra C? Ya, ta, 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 La música va adelante, no puede pararse. Tú das fuerte y lo recuerdas, si todo el mundo salga fuerte, con una mano solo, ¡pam! ¡Papapá! ¡Ya está! Lo que quiero evitar es que bajen en la redonda del... Sí, pero tú estás haciendo así desde el principio. Entonces haz... Y ahora haces el gesto de sostener el sonido. Solo hay un problema de equilibrio. Si mantienen tan fuerte la nota larga, no oímos... Por tanto, cuando estés disminuendo en el compás que llega al disminuendo, tiene que ser muy rápido. ¡Pem! ¡Pem! ¡Papá! Diminuendo. Enseguida podemos escuchar... ¡Pem! 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 ¡Pem ¡Gracias! 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 128. 128, ¿no? Yo creo que antes viene el acorde del sol mayor, eres demasiado explícita. Yo preferiría... Gran congelación, sol mayor, ¿sabes? No hagas... ¡pum! Sol mayor, ya está. Le quitas un montón de misterio. Piénsalo. ¿Hacemos otra vez? Ya sé que es un riesgo. Uy, da igual. A ver, estamos para asumir riesgos si son artísticos. ¿Vale? ¿Otra vez? ¿Dónde dije? 128. ¡Gracias! 128. ¡Gracias! 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 Esperando, ¿qué quieres? ¿O un poco más? Pensé a tirar un poquito más para adelante. Pero no te ha hecho caso. No, no, es que no lo he hecho yo. Ah, vale, nada. No obstante, no hay conexión entre lo que hace si el sonido... Muy bien esto, esto sí. Vale. Otra vez, me gusta. Otra vez, lo mismo, por favor. 128 otra vez. 128. Perdón. Todo lo que pasa es que a veces tiras el gesto y lo pones más abajo de lo que es. Es... Aquí. Y no hagas... Y de repente estás aquí, ¿no? Es un poco raro para ellos, ¿no? Y creo que no va a haber sensación de que el sonido está anclado en un plano que sea el plano de trabajo. Vale, hazlo otra vez, por favor. ¿Todo el mundo quieto? ¿Todo el mundo quieto? Tal vez. Es muy natural. No, no. Bien, bien, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Es aquí, ¿verdad? Es donde empieza la secuencia. ¿Qué número es? 149. ¿149? ¿Cuerda solo? ¿149? ¿Cuerda solo? Un, dos, tres, y... Demasiado arco. Lo siento, demasiado momento de punto de contacto del arco con la cuerda. Tiene que salir enseguida, rapidísimamente, ¿no? Esa es situación en la cual, dices, mi sonido individual no alegra en cosa. No, pero el colectivo sí. Tienes que estar en ese punto. ¿De acuerdo? ¿Otra vez? Tres, y... Más al centro que al talón. La última porque tiene acento. No tiene acento. Eso es. ¿Empieza a parecer una orquesta? Gracias. Sí, eso. ¿Vamos aquí? Sí, ¿todos? Sí. Sí, pero esto es en el... ¿Está bien? Sí, correcto. Número para todos, perdóname. 149. 149, sí. Tocamos todos aquí. 159, sí. ¡Gracias! 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 Una cantación, un poco más en el centro, ¿no? ¿Cambio de armonía? ¡Gracias! 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 Muy bien, ¿eso es? Bien, de acuerdo. Yo creo que aquí podemos hacer una especie de oasis en el cual ellos toquen más piano, incluso, por la cuerda más piano, pero eso es para trabajar ya otro día, porque el ensayo llega a su fin en este momento. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por el ensayo, muchas gracias a todos. Nos vemos pronto con más música. Gracias. 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 Gracias.